Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien y que todo lo que se propongan esta semana les salga excelente, incluyendo el practicar con chicas. Hoy vamos a hablar de la verdad sobre qué prefieren las mujeres, si la personalidad o el físico. Seguramente muchísimos de ustedes me van a decir que obviamente el físico, que lo único que quieren las mujeres es dinero y que el hombre sea espectacularmente hermoso. Pero están de verdad muy muy lejos de la realidad. Ustedes si son seres que les encanta una mujer espectacularmente hermosa, deseada, que a simple vista llame la atención. Esto es en lo que ustedes se enfocan en principio. Y muchos de ustedes terminan enamorándose solo del físico de una chica, sin importar sus características en cuanto a personalidad, en cuanto a habilidades sociales, en cuanto a su carácter, en cuanto a cómo se desenvuelve, a su inteligencia. Pero hoy les voy a hablar de la realidad de cómo funciona la mente femenina en cuanto a apariencia física y personalidad. Pero antes te recuerdo que puedes suscribirte al canal, seguirme en Instagram y darle like al video si te ha gustado. Lo primero que quiero que sepas es que por condicionamiento evolutivo, la mujer prefiere la personalidad antes que el físico para relaciones que duren más de una noche. Si la chica en ese momento está simplemente buscando una noche y nada más, cosa que ustedes también en algún momento o en muchas oportunidades solo están buscando una noche y nada más. Esto no se puede juzgar. He visto mucho como los hombres suelen ser machistas totalmente con respecto a que si una mujer busca estar con un hombre una noche, ya se le tilda de cosas muy muy feas. Que necesariamente no tiene por qué ser así, porque así como ustedes a veces también buscan una sola noche, las chicas con responsabilidad, ¿no? Cuando la chica es bien responsable de su cuerpo, de su sexualidad, también está buscando nada más divertirse. Esto en la sociedad todavía es mal visto porque no hay igualdad social todavía en su esplendor. Pero cuando una chica está buscando una relación duradera, una relación que dure el tiempo para poder procrear, para poder casarse, para poder tener una relación en donde se sienta apoyada, en donde viva experiencias más allá de una noche. Entonces suele fijarse en otras cosas mucho más importantes que el físico, cosa que ustedes también deberían aprender a hacer. No pueden dejarse llevar por la belleza de una mujer porque puede ser que esta mujer sea aprovechadora, puede ser que esta mujer tenga una personalidad horrorosa, sea insoportable. Muchas cosas pueden pasar, entonces te terminas aferrando a lo que tú quisieras de esa chica, pero esta chica no es esto y lo único que tiene es belleza y te aferras a su belleza. Ahora bien, ¿cuáles son las características de personalidad que pesan más que el físico para mí? Este video realmente es, aparte que sé que muchas mujeres piensan igual que yo. Estas características que agarré y que les voy a decir ahorita son características que en particular me pesan a mí, que son las que yo considero son las más importantes en cuanto a la personalidad que deja muy muy atrás todo lo que tiene que ver con el físico. Lo primero es el carácter. Cuando un hombre demuestra que tiene carácter para tomar decisiones, carácter para accionar, carácter para siempre dejar en alto su opinión, claro respetando las opiniones ajenas, pero es una persona con mucha convicción en sí mismo y con un carácter que refleja en Teresa como hombre. Esto es muy muy atractivo. En cambio, si eres un chico que te dejas manipular fácilmente, que no tienes voz ni voto en cuanto a absolutamente nada, que te dejas llevar por tus padres todavía o que te dejas llevar por el que dirán, que no sabes decir no cuando quieres decir no o cuando tu entorno de amigos simplemente te envuelve sin tú tener propiedad sobre lo que quieres hacer o no quieres hacer, simplemente para permanecer o para pertenecer en algún grupo. Todo esto es todo lo contrario a tener carácter. Lo segundo es la habilidad social. La habilidad social es muy importante para mí porque demuestra que es una persona segura de sí misma. Cuando uno habla con propiedad, sin filtro, cuando uno sabe relacionarse con el exterior y no eres en cambio una persona que está siempre metida detrás de una computadora o de celular o de videojuegos, entonces termina siendo muy atractivo porque las personas suelen rodearte porque les gusta tu compañía y esto a cualquier mujer le llama la atención. Tres, inteligencia emocional. Esta parte es súper importante porque por lo general nosotras las mujeres carecemos de inteligencia emocional. Si no es porque nos viene la menstruación y nos ponemos muy hormonales, es porque capaz estamos embarazadas y también nos ponemos hormonales o después viene la menopausa y nos ponemos hormonales. Y en todos esos intervalos de tiempo también las hormonas están actuando todo el tiempo. Nosotros tenemos demasiadas, demasiadas hormonas trabajando todo el tiempo que juegan en contra y por eso siempre estamos o llorando o sufriendo o bravas. Es lo normal en una mujer, pero cuando el hombre es también hormonal es totalmente desagradable porque si un hombre es extremadamente sensible al punto de llorar por todo o un hombre, no quiero decir con esto que los hombres no lloran, obviamente si pueden llorar en muchas ocasiones en cosas importantes que les haya pegado así en su vida, pero no pueden ser hormonales en cuanto a todo el tiempo sentir que no se hallan, sentir que sus emociones lo dominan, ser impulsivos, ser o controladores o impulsivos o no medirse con las palabras cuando sienten algo. Todo esto es muy muy negativo y una mujer no se siente segura como una persona así porque en realidad nosotras somos las que necesitamos comprensión, en cuanto a nuestras hormonas que están trabajando todo el tiempo y cuando hay drama en la relación el hombre es el que debería permanecer centrado porque eso da equilibrio. Las mujeres siempre van a ser desequilibradas en algún momento, no quiero decir que siempre porque en realidad yo considero que somos súper poderosas en muchas cosas y logramos mucho, mucho, mucho en nuestras vidas, pero como somos muy emocionales porque así es una de las características de ser femeninas, los hombres no pueden volverse femeninos y sentir que no pueden controlarse. Y por último, estatus. Estatus no quiere decir exactamente que necesitas tener millones en el banco para tener un estatus social, no quiere decir esto, quiere decir que uniendo tu carácter, uniendo las habilidades sociales, teniendo una personalidad que encante al exterior y trabajando por lo que quieres, bien sea estudios, trabajo, negocio, siempre llames la atención. Eso va a generar que tengas un estatus en la sociedad en donde por esas cosas positivas que reflejas la gente te pone en estima, en alta estima. Cuando llegas a una edad adulta, para mi adulto realmente es a partir de los 20 años más o menos ya empiezas a entrar a ser adulto joven y vas creciendo en edad. No puedes ser una persona sin futuro, sin visión, sin meta, que solo le importa estar rodeado de la pachanga, de la fiesta, de cosas así triviales que no son malas en lo absoluto pero no te van a llevar absolutamente para ningún lado. Si tú no eres un hombre que logra enfocarse en qué quiere a corto, mediano y largo plazo en su vida, simplemente vives así despreocupado, nunca vas a tener una mujer que te represente. Entonces es muy importante cuando eres adulto, transmitas que sabes qué quieres de la vida y que estás trabajando por ello. No tienes que ser un magnate, si lo logras ser, excelente, pero no lo tienes que hacerlo, simplemente tienes que demostrar que sí estás trabajando por ello y que tu trabajo trae frutos. Si quieres saber la jugada de la semana, te invito a que le des al link de aquí abajo para que sepas la jugada de la semana. Esto es nada más para nuestros clientes que están dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener a la chica de sus sueños y son trucos que no puedo revelar por aquí, por videos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram para que veas más de mi vida, quién soy, mi familia, todo eso y puedas saber más sobre el coaching personalizado que imparto. También en este video quería decirles que, bueno, ya muchos de ustedes saben que me voy a mudar próximamente del país y para mí es una experiencia muy fuerte, muy nueva realmente, que me ha dejado un poco en shock, pero sé que es en pro de muchas cosas buenas que vienen en el futuro y quisiera saber si mi otro canal, que está por aquí abajo, que lo tenía con mi mejor amiga, pero bueno, ya por motivos de que me tengo que ir del país, no puede seguir. Quisiera saber si a ustedes les gustaría que yo hiciera un vlog personal allí en YouTube de mi vida como va a ser de ahora en adelante. Si les gusta, me encantaría que en este video dejaran sus comentarios de que si están de acuerdo o no, si van a apoyar esta iniciativa o no y bueno, yo ir viendo cómo es el feedback. Nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!